Bienvenidos a cada uno de ustedes al canal. Para mí es un gusto, un placer de estar con ustedes con un nuevo video de Motivate a Limpiar Conmigo. Pues bueno, en esta ocasión, ya que me han estado preguntando anteriormente, les quiero mostrar y les quiero compartir los productos que utilizo para limpiar el piso de madera. Primero que todo, déjenme decirles que una de las cosas que me gusta cuando voy a limpiar es que toda mi familia estén quietecitos. No me gusta estar limpiando y que ellos anden de un lado para otro. Para empezar a limpiar el piso de madera, estoy utilizando esta máquina. Anteriormente me han estado preguntando qué máquina es, dónde la compré y todo el asunto. Pues bueno, esta máquina es una Dyson y la pueden ustedes comprar en tiendas como Target, Best Buy y otros lugares. Pero yo la compré en el sitio oficial de Dyson.com porque ahí me dieron algunas piezas adicionales. También déjame decirte que esta máquina sirve para limpiar ladrillo, piso laminado, madera y carpeta. Así es que realmente si tú tienes esta máquina, no necesitas escoba. Y una de las cosas por qué me gusta mucho es, porque con ella yo puedo aspirar perfectamente. Me recoge todo ese polvito bien finito que no se ve. Entonces esta máquina lo levanta. También otra de las cosas o las razones por qué me gusta es porque no me raya el piso. Esa es una de las razones súpermente importante para mí. También déjame decirte, porque me han estado preguntando, ¿esta máquina le dura para aspirar toda su casa? Sí, ella trae dos baterías y me alcanza la batería perfectamente. También otra de las razones por qué me gusta es porque es inalámbrica. Como ustedes pueden ver, no ando cable de un lado para otro. Así es que si tú la llegas a comprar, la sugerencia que yo te doy a ti es que te compres la última versión. Yo sé que son un poco costosas, pero vale la pena. Con esta máquina tengo ya tres años y déjeme decirles que estoy feliz. Y si en el futuro se llegase a arruinar, volvería a comprar otra. Sí, sin dudarlo. También déjame decirte que la escoba lo que hace es que cuando tú barres todo ese polvito, tú estás barriendo y ese polvito lo que hace girse para el resto de los muebles. Y como ven ustedes, miren, parecía que estaba limpio y toda esta basura, pelo y toda la cosa salió de allí. Con esta segunda máquina voy a estar limpiando el piso en mojado o lavándolo de cierta manera. Mira, esta máquina se llama Tineco, pero si tú quieres un poco más de información acerca de ella, aquí en Adela Álvarez te he hablado un poco más. Te he explicado para qué tipo de piso sirve y toda la cosa. Una de las razones por qué me gusta y me encanta es que te levanta todo el polvito o cualquier cosa pegada que esté allí, lo despega. También otra de las razones que me encantan cualquier máquina que sea, lo que más me gusta es que sean inalámbrica. También que la carga dure y especialmente que no te raye el piso. Esas son unas de las cosas que ustedes tienen que ver en cualquier aparato que ustedes vayan a comprar para su casa. Esta máquina ahorita no estoy usando ningún tipo de líquido especial para el piso. Simplemente lo estoy haciendo solamente con agua, agua normal, no agua caliente, agua al tiempo. Así es que esto que ustedes ven aquí lo voy a estar haciendo hasta terminar. Una vez que ya se llenó el tanquecito de agua, solo observen lo sucia que sale. Entonces esta agua se bota y volvemos a hacer lo mismo hasta terminar todo el piso. También otra de las razones por qué me gusta mucho es que si ustedes pueden observar, no te deja el agua botada. La absorbe perfectamente. Así es que bueno, aquí te estoy a ti compartiendo cómo hago para limpiar mi piso de madera. Ahora este paso con esta segunda máquina lo hago dos veces al mes, pero por lo general cuando lo hago en días normales, que no quiero darle una limpieza profunda, solamente se aspira y se va a pasar el tercer paso que ahorita lo van a estar ustedes mirando. Así es que si ustedes pueden mirar ahora, tener las cosas en su lugar, tener las cosas limpias es muy bonito. Y si nosotros le damos mantenimiento y lo hacemos seguido, no nos va a costar limpiar. Si tú quieres ver un poco más acerca del mantenimiento que le doy aquí a mi casa, aquí en YouTube me puedes buscar Adela Álvarez. Tenemos varios videos de limpieza y como pueden ustedes mirar, el piso se ve bien brillosito. Si hay pelo de gato, cualquier cosa, aquí se va a mirar y esta máquina lo levanta. Ahora vamos al último paso. Este producto que me he comprado, ya lo he comprado anteriormente. Este es un tipo trapeador manual. Como ven ustedes, se hace así de un lado para otro y también tiene su garrita que se puede poner. Esta ustedes la pueden lavar en la lavadora. También trae su tanquecito donde ustedes van a poner la solución que van a estar usando ustedes para su piso. La solución que yo estoy usando es específicamente esta. Se llama Bona. No le sugiero que usen algo otro diferente. El que yo estoy usando es ese. Hay varios de esta marca. Así es que aquí nada más se llena el tanquecito. No le agrego agua ni nada de eso por el estilo. Una vez que ahora sí ya estamos listos para trapear, esto se está haciendo pues así manualmente. También déjame decirte que si ustedes acuestan un poco más el trapeador, el producto lo avienta más lejos. Y si lo hacen así más para el frente, entonces va a ser más despacito. En ese caso, a mí me gusta hacerlo mejor más despacito. Porque si ustedes tienen algún otro mueble por ahí y lo hacen así, aventarlo bien fuerte, pues se va a ir ese producto al resto de sus muebles. Así es que hay que tener cuidado cuando estamos limpiando. Esto que ustedes ven aquí que yo hago, yo lo aprendí a hacer desde hace mucho tiempo. Yo limpiaba casas antes. Así es que a uno le enseña de todo cómo tenemos que usar los productos, ya que si usamos productos incorrectos, podemos ponerle algo al piso que realmente cuesta quitárselo. Y se los digo porque a veces hemos ido a casa y en las casas que íbamos a veces tenía una especie de líquido como tipo grasa o algo así como aceite. Realmente ese producto es fatal en los pisos de madera. Este producto Bona que ustedes están mirando que yo estoy usando, no te vas a caer, no se resbala, te queda bien brillosito. Y bueno, especialmente me gusta que no es grasoso. Así es que como ven ustedes, ya una vez que limpié el piso y toda la cosa, si se ve, quedó en perfectas condiciones. A mí me encanta. Como les digo, el segundo paso, si ustedes lo quieren evitar, lo pueden hacer, pero en mi caso yo lo hago porque eso me ayuda a mantener en mejor condiciones el piso. Este es el producto que yo les sugiero a ustedes. Si ustedes han tratado otro diferente, pues me puedes dejar los comentarios aquí en la cajita de comentarios. También si tienes alguna sugerencia o alguna petición para mí que quieres que te comparta de otra área de la casa, me puedes dejar aquí en los comentarios qué es lo que tú deseas que te comparta. Y voy a estar tomando en prioridad tu comentario. Como han visto ustedes, no es difícil mantener el piso de madera. Se mantiene brillosito, se mantiene en muy buenas condiciones. Este es el mejor producto que yo les pueda a ustedes recomendar y sugerir. No me gusta utilizar otros productos por malas experiencias que he tenido anteriormente. Así es que bueno, si tú has usado algo otro de otra marca, me puedes dejar los comentarios aquí en la cajita de información. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.